Bueno, nos llegó Me llegó ahí una imagen Que yo pensé que era Chercha, que era sonido Y es que La señorita, amiga de Tommy, la mami Jordan Llevó, ella como que tiene Tiene como un hijo o dos, Edward Ella tiene un varón y una hembra Ella tiene dos muchachitos Y como que ella llevó al varoncito a una peluquería Y parece ser que en la peluquería Los peluqueros a veces Tienen un día malo O se le va la luz, Edward O el carajito jode bastante A donde yo iba antes Ahí habían dos peluqueros Que no atendían niños Ellos lo decían Disculpen, no recorto niños Ya Y eso está bien Hay unos carajitos que son más intensos que Adal y Salvador juntos Sí Y hay que tener una paciencia Una paciencia extra Para recortar a un niño Porque como tú bien dices Lo ideal es que los padres estén ahí Uno de los padres Es con el que mejor se lleve el muchachito La mamá o el papá Lo lleva a recortar Y está ahí Al lado de él En el sillón Para recortarlo Con un bate Que él lo ve al niño No porque eso es maltrato Bueno pero y si se mueve ¿Cómo lo van a tranquilizar? Entonces supuestamente Esa señora Mami yo le llevó a su niño Y supuestamente Pero yo no estaba ahí Dejó como que dejó al niño ahí Que se lo recortaran Y cuando regresó Como que no le dieron el corte Que ella esperaba Porque Yo tengo un hermano que dice Que si hay una Si hay un oficio O una profesión Que es delicada Es la de ser peluquero ¿Por qué? Y más la que recortan Oye que sucede Con el peluquero Que por ejemplo Un sastre Te hace una chaqueta O un pantalón Y si no te gustó Tú no te lo pones Y si te recortaron mal ¿Qué hacemos con la cabeza? No hay forma En lo que están los víveres Hay que esperar Que ese cabello crezca Eso es un tema Entonces por eso Es un oficio Es una profesión muy delicada La de ser peluquero Sobre todo En el caso de los caballeros Y que entonces Cuando Mami Jordan llegó Que encontró al niño En el corte Supuestamente Que no era el que ella quería Destruyó la peluquería Ay no Por eso No creo Ella es loquito Pero no creo que tanto El video es viral Anda por ahí Por las redes sociales ¿Ese cuento es más largo O más corto? ¿Por qué no te cuadra? En caso de que sea cierto Porque no creo Que simplemente Porque le hicieron El corte que no era O mal No creo que ella Tome Eso de De debaratar La peluquería Y eso Robert Pero no Ahí ese cuento Es más corto Malago quizás Se dijeron un par de palabras Él la ofendió Verbalmente Y entonces ahí Entonces fue que ella Se puso furiosa Y rompió Los cristales Como yo vi En las redes sociales A simple vista A ti no te convence Que haya sido por el corte No No creo No No creo Yo sí creo No creo que fuera por eso Jamás ¿Ese cuento es más corto O es más largo? Tommy ¿Tú qué crees? Que puede ser que por el corte Porque de Mami Jordan Yo creo cualquier cosa ¿Cualquier cosa? Sí Ella es capaz de eso Y demás Pero yo no dudo Que haya sido por el corte Quizás no Como dice Amelia Puede ser otra cosa Que ocurrió Pero si tú me dices A mí No que fue por el corte Ah pues está bien Es posible Ella es así Y ella es peor de ahí No creo Pero romperlo todo Destruyó la peluquería Abatazo Abatazo Cuando la peluquería Los tigres están siempre ahí Vaqueados abajo Ahí La damos Solo fue tazo Yo no creo mucho en eso ¿Cómo así vaqueado? Ahí abajo Con su tabla Le dan un macanazo Que mire mi hermano Rueda de ahí Porque dime Porque si tú vas a mi negocio O sea mujer A mí me importa lo que sea Tú a mi negocio Dí que a destruírmelo Te doy un solo fue tazo Mi hermano Yo creo que Yo creo que ella No creo mucho en eso Que ella Lo que ha exhibido Su comportamiento Es que es una mujer Que padece de ira seria Cualquier cosita la saca Y yo lo que vi Lo que yo recuerdo de ella Casi siempre Es una escena de agresividad Es que ella es agresiva Entonces eso Dica del corte Para mí eso es más que un motivo Para ella destruir todo Por lo que he visto ¿No? Mira hay personas Vamos a ver Se enojan fácilmente Vamos a ver Y no saben controlarse Pero tampoco Una cosa enojarte Y otra cosa Tu ser agresiva Ajá Por parte del enojo Son dos cosas Muy diferentes Yo no creo que ella Se pusiera así agresiva Simplemente porque El corte no le gustó Y mami Jordan Es agresiva Y todo lo que tú quieras Pero ella no es loca Sabe perfectamente Que si hace eso en un sitio Por su cuenta Le van a dar que va a toser Eso te aseguro yo a ti No porque es una dama ¿Cómo que le van a dar? Miren mi hermano Una dama no se comporta así Si usted Yo creo que si Ella hizo eso Fue planificado con el sitio Te lo ha puesto Planificado con el sitio Pero o sea ¿Cómo que cuál? Que estemos hablando aquí De ese sitio No lo mencionamos ¿Cómo se llama? ¿Sale el video mi amor? ¿Sale el video? Volvese la peluquería Viral en las redes Que todo el mundo diga Fui a la peluquería Que rompió Mami Jordan Exactamente Y un cristal ¿Qué vale un cristal? De esa peluquería Calculate que valga Cinco mil pesos Exacto Oye Mami Jordan Por muy loca que sea No vaya a un sitio De tigres Y que hace ese escándalo Mi amor Porque es que la van a partir En pedacito Eso es mentira ¿Qué pudo haber sucedido ahí? Un intercambio de palabras Intercambio de palabras Ella es bastante Mala palabrosa Seguro no le gustó El corte del niño Le dijo unos cuantos dichos Al peluquero Evidentemente Aunque ella es una mujer Verbalmente le va a responder Y yo entiendo Que la agresión Fue en base a eso Ella le dio un par de batazos Aquí todo el mundo sabe Que aunque esa Mami Jordan Si tú le das una tabana Va a caer presa Ellos tuvieron que cogerlo suave Y sencillo Que le pongan su querella Y que ella ya Repara los daños Me pasan un dato El video es de celulares O de cámaras de seguridad De ambas Ambos Pero las imágenes Que más se han difundido Son las de cámaras de seguridad Pero me pasan un dato Por aquí De una fuente Que dice lo siguiente Se lo muestro a ustedes Sí, sí Dice aquí Robert Lo que pasa es Que los dueños De la peluquería Empezaron en las redes A burlarse del niño Y a decir cosas feas del niño Eso es otra cosa Y que en vez de ellos disculparse Ellos No lo hicieron nunca Y que también pusieron A un aprendiz A recortar al niño No a un peluquero experto Que le cobraron 1500 pesos Y que le estaban haciendo Mucho bullying al niño ¿Pero por qué bullying? No sé por qué Que decían Que el muchachito era feo Que los peluqueros Bueno Pero esto es supuestamente Un dato que me llega aquí Y que Eso es lo único Que tiene sentido Y que entonces ella Al reclamarle a ellos Que porque Le había hecho el corte Y le pusieron un peluquero Que no era experto Se siguieron burlando del niño Y que ella entonces Reaccionó de esa manera ¿Y ahora? Yo dije Se encuentra más largo Más corto Ay Me lo ha ido De ser así Hay motivos también No Se burlan de tu hijo No Yo le parto su cabeza Ah pero tú eres peor Porque me maten ahí adentro Entre todos No es su hijo Es mi hijo ¿Tú estás loco? No sé Tiene una versión Que no llega aquí En caso de que se hace Eduard ¿Qué te parece de esta versión? Bueno Yo dije que Lo que conllevó a eso Es un intercambio de palabras Y no solamente una pelada Si fue así realmente Ella debió de pegar la escandela A la peluquería Con los peluqueros Y al edificio entero Pero tampoco me convence mucho ¿Por qué? Porque ¿Por qué le van a hacer bullying Al niño? El niño no es mucho No es nada Es un niño muy bonito Porque yo le he visto Que ya lo publica a sus hijos Un niño muy bonito Muy gracioso ¿Por qué le van a hacer bullying A ese niño? Sí porque esa versión también Esa versión como tampoco la creo More Pero es que esa versión Pero digo una No porque no sé ¿Por qué te diga una Eduard? No porque yo no estaba No yo no estaba Pero no me convence Esa Porque es que no Bullying ¿Por qué? A un niño que está sano A un niño bonito La gente no tiene que ver Para hacer bullying La gente es así Pero una cosa es Esa Esa parte Que acaban de mencionar aquí ahora Tiene más lógica Que la primera Porque yo llegué a decir Que le pegaron mal Voy a romper todo Eso es mentira Eso es mentira Ahora Que si le hicieron bullying A ese muchachito Ella hizo poco Porque yo meto la guagua Para adentro Con todo Yo le paso la cero en la cara Pero con todo y eso A mí me parece que eso No es más que sonido Un hijo Un hijo sagrado Robert Opiniones Creo que fue porque Ella no quedó complacida Con lo que quería Y como ella tiene Un comportamiento errático En su vida Que eso se refleja En sus lives Que ella hace Y como ella habla Y de hecho Que hasta A los hijos Y la de Iba a caer presa Hasta por un video Que hizo con los hijos Yo creo que sí Que ella es capaz De eso y más Tengo más Tengo más Tengo más Opiniones Llamadas en vivo Lo buenas Ahora El punto más importante Porque ella dejó Ese niño solo En la barbería Ajá De ser así ¿No? De ser así O sea Yo mi hijo No lo dejo solo En ningún sitio Ya ahí Ella tiene parte Negativa En el asunto Mira dama Hablando de peluquería Ya vio el nuevo corte De Edward Familia La nueva Cabellera Ay no No la he visto Quiero verla Entre ahí Al Instagram De Sin Filtro Y lo pueden seguir En Edward Familia 1 Que él va a mostrar Los demás cortes De pelo Que también se puso pelo En otras partes Del cuerpo Mira Es mentira Ella se molestó ¿Tú sabes por qué fue? Porque Santana No subió La foto del niño Cuando lo recortaron Porque él recorta A niños Y lo sube a todos Y como no subió El hijo de ella Ella se molestó Y hizo ese show Mediático Y ese drama Por eso Oh Tan simple A los buenas Tampoco me convence Es mentira A los buenas A los buenas A los buenas Porque Tommy Tampoco te convence ¿Cómo tú vas a romper un sitio? Porque no te publicaron tu hijo No, no tiene sentido Ahora ella es impulsiva Todo lo que están diciendo Me da a mí entrever Que eso fue un sonido montado Ya Ella es impulsiva Sí Má Robert, Robert No, yo no entiendo Eso está como raro Esa versión Porque una gente Como la talla de Mami Siempre va a tener Alguien que le pere sus hijos Ahí, acuérdate Entonces Que le van a poner Disque una gente Disque nueva Eso está raro Bueno, a la gente No le convence Ninguna de las versiones ¿Cuál es la talla de Mami Jordan? Y como tampoco A Tommy le convence Ni a Amelia Nadie le convence Ninguna de las versiones Pero ni a ella ¿Y usted qué versión tiene? Buenas tardes Cásicamente buenas noches En primer lugar Mami Jordan Solamente es guapa Con los hombres Con la mujer Ella se pone de freca Pero siempre que he visto Ha sido de lejos Y A ella lo que no le gustó Fue que le hicieron Una burla al niño Porque le llegaron A la cabeza de hoy Y ella estaba diciendo Que Mami Jordan Estaba buscando sonido Donde no fue así Esta mujer No necesita sonido Porque sonido es ella Entonces Ella empezaron a subir Fotos y videos Como burlanos Del niño Y eso ella era llena de odio Fue a la peluquería Y de barato todo Bien hecho por ella Yo agarro Bueno Hay una versión entonces Bueno es que yo dije Que si es real Lo del bullying del niño Yo no la robo Yo meto la guapa Con topa ya En dado caso Que sea cierto Pero que guapa La guapa de ella Ah Ella tiene una guapa O la mía ¿Algún problema? Y yo le hago una rata De chancleta Y no tiene número Y quería sonar Ya encontró sonido Ustedes no están hablando De ella Bueno tengo más Versiones A Robert le pagaron Para eso Porque dime Dios Si Mariachi estuviera ahí Dijera que eso es Marca país Que el Grammy Que no podían romper Ese vidrio Que la barbería Dios La gente opina Con nosotros Lo hacen por el whatsapp Que es el 809 542 1117 Tengo más opiniones Es que Mami Yonel Tiene un problema De personalidad Y ella actúa así De manera agresiva Oye como Edward Oye Edward César Meya Diagnosticando Cállese Mis amores Lo que pudo haber pasado Es cierto Quizá Lo recortaron mal Ella llegó Preguntó Que por qué El niño le quedó así Si ella no le dijo Que lo recortaran así Y que por qué Y que quién recortó Le dijeron que era ese Y seguro Ella está acostumbrado A llevar a su niño ahí Se dio cuenta Que no era persona Que ella está acostumbrada A dárselo Para que lo recorten Se enfureció Y por ahí vino la cosa Pero era pagando O un intercambio Que hay que ver también Más Hola chicos Vamos Nos vamos a mezclar las cosas A mí yo ordené un personaje No necesariamente Ella en la vida real Tenga que ser así tampoco Yo estoy con Amelia Ahí hay un trasfondo Cuando habrá algún Hubo algún antecedente Previo A esa recortada Porque por más que tú quieras Porque te recortan Un niño mal Eso no es para tú agredir así O sea Hay un trasfondo Que después sabremos Pero Edward ¿Qué pudo haber pasado Y realmente? Para mí Realmente Ahí Mami Jordan Era novio de uno De esos tigres Lo encontró Con otra mujer Y desbarató Y desbarató La peluquería Esa peluquería Específicamente De la que habla ¿Dónde que queda? Es una de las más famosas En las redes sociales Incluso es una peluquería Que tiene hasta mujeres Trabajando En esa área ¿Dónde que queda? No sé a dónde que queda realmente Porque yo voy a donde Billy Solamente Ok Y No creo que se presten para eso Ni el personal De burlarse de un niño Ni siquiera la persona Que va ni nada Aparte de eso Esa peluquería No necesita sonido Ahora que ya sé cuál es En las redes sociales Porque ellos están bien pegados Realmente Ahí hay una situación Como dijo Nuestra compañera amiga Amelia El cuento es más corto Más largo Y debe de ser De una situación De algo Que ella tiene un problema Con alguien que trabaje de ahí No por el corte de un niño Aparte No creo esa historia Tampoco Digo que ella fue Y dejó a su muchacho Dice que yo vengo Ahora voy a hacer una diligencia Allí Eso no es verdad ¿Y la versión que Tommy dice Que podría ser también publicidad? No Esa peluquería No necesita Ningún negocio No necesita publicidad Yo la estoy conociendo ahora Bueno Porque ¿Por qué no necesita publicidad? Porque está bien pegada En las redes sociales ¿Es verdad? Sí, claro Claro Oye, no la conocía Aunque tú no la conozcas Pero está bien Muy pegada No necesita Ese tipo de sonido De publicidad Esa peluquería No necesita Te mando decir Juan Carlos Pichardo Que gracias Gracias por el comentario Tienen mujeres Dando faciales Pero es una mermelada Búsquenla por ahí Oye, mujeres dando masaje Ya tú te puedes imaginar No, no, no Pero o sea Es bien O sea Un masaje bien Y eso fue No, pero no ha dicho Que malo Gracias al oyente No, pero no Por lo que está diciendo El perverso este El chico se va por el lucro El muchacho Que llamo Lo que tienen que ponerse A buscar unos temas Que sean realmente Controversiales Y que le llegue a la gente Porque dime tú Habla de Mami Yorla Qué maldita vaina Esa tipa Lo que te falta De mucha educación No vale En este país Tú tienes cuarto Como una tipa Con tanto cuarto Se maneja tan pobre así Ella tiene mucho dinero Amelia La Mami Yorla Dice que es súper millonaria Bueno Empresaria Tiene Ah, pero mira Está aquí abajo Está fácil Tiene No es como algo De uñas Algo así Sí, claro De Mami's uñas Pero como hay razón Necesitan el sonido De ellos Para mantenerse Qué loquitos son Bueno Los que están los weber Entonces es la situación Y esto es Sin Filtro Radio Show Seguimos 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 Si tu estaña te explota No, 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 no No te quites Que